Amigos, dentro de toda la oferta de suplementos que podemos encontrar hoy en día, la creatina es uno de esos pocos que de verdad podemos afirmar que vale la pena. Ya que aparte de tener cientos o hasta miles de artículos científicos que respaldan su eficacia en cuanto a mejoras en rendimiento y ganancia de fuerza y masa muscular, también es uno de los más económicos que podemos encontrar. Haciéndolo un gran suplemento en relación costo-beneficio cuando buscamos darle ese extra a nuestro progreso físico. Es por eso que en este video te queremos explicar todo lo esencial que debes saber sobre este gran suplemento, para que entiendas al máximo sobre su funcionamiento y cómo tomarlo, y con ello le saques el máximo provecho posible. Vamos a ello. Primero, ¿Qué es la creatina y para qué sirve? La creatina es meramente una molécula que tanto puede ser producida por el cuerpo, como puede ser conseguida por medio de la dieta. En especial de fuentes carnívoras como carne de res y puerco, pollo y pescado, y como parte central del video, claramente puede ser suplementada, generalmente como creatina monohidratada. Y para entender su función o utilidad, debemos primero comprender que cuando levantamos pesas, utilizamos algo conocido como ATP como la fuente de energía principal para nuestros músculos. Conforme vamos levantando y haciendo esfuerzos intensos, rápidamente este ATP se depleta o acaba y necesitamos de restaurarlo. Aquí es donde entra algo conocido como el sistema del fosfágeno, que se encarga de restaurar rápidamente el ATP para seguir produciendo energía. Y dicho de manera muy simple, mientras más creatina tengamos en los músculos, más rápido restauraremos el ATP. Por lo que podremos hacer esfuerzos máximos por un poco más de tiempo, que traducido a algo práctico en el entrenamiento. Si puedes hacer un curl de bíceps con 30 kilos a 10 repeticiones, más creatina podría significar hacer 11 o 12 repeticiones. Y esto claro que lo podemos ver reflejado en muchísimos estudios científicos. En donde en distintos meta-análisis se ha visto como en definitiva se nota una clara mejoría en aumento de fuerza y poder, de entre un 5 hasta un 15% en aquellos que se suplementan con creatina. Pudiendo concluir que definitivamente el uso de creatina mejora las repeticiones completadas, la masa levantada, la fuerza y el poder en ejercicios de alta intensidad y poca duración. ¿Qué son la base del entrenamiento para hipertrofia que la mayoría de aquí practicamos? Respecto al tema de la ganancia de músculo, esto también es algo muy visto en todos estos estudios de la creatina, mostrando aumentos bastante considerables en masa muscular a corto y largo plazo en aquellos individuos suplementados con creatina. Y algo clave de comprender aquí, que es un tema de mucha confusión y dudas para varios. Es que es verdad que este aumento rápido de peso y músculo se puede deber a que inicialmente la creatina si suele aumentar la retención de agua en nuestro cuerpo. Pero tranquilos todos aquellos que piensan que así perderán definición, el agua retenida es intramuscular. Por lo que no es que te haga verte menos definido, sino de hecho te hará verte un poco más grande pues tus músculos están más hidratados. Todo esto está relacionado con algo conocido como hinchazón celular o self-swelling en inglés y dicho de forma sencilla es algo importante para maximizar el crecimiento muscular. Ahora aparte de esto, el otro factor que también es crucial en nuestra ganancia de músculo es que al suplementarte con creatina, como ya vimos, tendemos a mejorar nuestro rendimiento y fuerza. Y con esto pues seremos capaces de mover más peso o completar más repeticiones durante nuestras sesiones de entrenamiento, lo que significa que trabajaremos con un poco más de volumen o intensidad en ellos, y esto se puede traducir progresivamente como mejores ganancias musculares. Algo muy interesante también es que los vegetarianos o veganos parecen todavía verse más beneficiados de los efectos de los suplementos de creatina. Ya que sin una dieta con carne tienen siempre menos cantidad de creatina. Que como mencioné al inicio del video, la carne es una buena fuente de este. Si eres vegano o vegetariano, considera esta recomendación. ¿Qué tipo de creatina debo consumir? Bien amigos, ya que entendimos cómo funciona la creatina y cómo nos puede ayudar, ahora toca ver qué creatina nos conviene consumir. Y aquí realmente no conviene profundizar demasiado, basta con decir que la creatina monohidratada es la más analizada en estudios. Por lo que es lo más efectivo que podremos encontrar, además que es la variante más económica que hay. Ya que en el mercado es posible encontrar otras variantes de creatina como creatina tiléster o citrato de creatina y la evidencia es clara en esto. Pues la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva concluyó en uno de sus estudios sobre la eficacia de este suplemento como no se ha encontrado evidencia de que estas variantes sean mejores que la variante monohidratada. Así que si te ofrecen una creatina muy costosa que te dicen que es mejor que la económica, ignora esto. Muy bien, ahora sí, ¿cómo debemos consumir la creatina para sacarle el máximo provecho? Y una de las maneras en las que podría quedar mucho más claro todo esto, es si nos imaginamos a nuestros depósitos de creatina como un tanquecito, que sin suplemento está lleno a tal vez un 60 u 80% de su capacidad. Por lo que el suplemento nos permitirá llenar el restante 20 a 40% para dar esa extra energía, así que es por esto que se conocen dos protocolos de ingesta. El primero es consumir por una semana aproximadamente unos 20 gramos de creatina durante cada día, en dosis de 5 gramos 4 veces al día y posteriormente mantener un consumo entre 3 a 5 gramos por día. De esta manera nuestro tanquecito se llena rápidamente y ya con los 3 a 5 gramos simplemente lo mantenemos siempre lleno. Y otra manera que se suele recomendar es no hacer la carga inicial e irnos directo con la dosis de 3 a 5 gramos por día y en aproximadamente unas 2 a 3 semanas llegaremos al tope y ya de aquí solo nos toca mantener el mismo consumo. Amigos, esta idea del tanquecito es súper importante entender porque nos permite comprender que no importa si nos tomamos la creatina antes o después de entrenar o en la mañana o en la noche. Pues la idea es llenar el tanquecito y eso toma varias semanas, por lo que el factor más importante es que seamos consistentes con nuestro consumo de creatina. Así que no esperes efectos ese mismo día que iniciaste tu toma de creatina, espéralo a las varias semanas. ¿Es segura la suplementación con creatina? Y por si tu mamá, tía o abuela te han dicho que no te metas tantos polvos que te pueden dañar el hígado o riñón, lo cual creo que a casi todos nos ha pasado. O bien simplemente tienes la duda de si tomar creatina es seguro. En ese mismo estudio de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva que mencioné anteriormente, también habla sobre la seguridad de este suplemento. En donde en más de mil estudios hechos no se ha encontrado nada de evidencia que muestre que puede haber daños renales o cuestiones similares. Es más hasta se han visto diversos beneficios con su consumo en distintas poblaciones. Así que ya saben amigos, para todos los que siempre buscan suplementos de calidad y que funcionen, la creatina posiblemente es ese suplemento que de verdad te dará muchos beneficios por poco dinero. Yo diría que una creatina y una proteína en polvo es todo el arsenal de suplementos que necesitas para cuidar tu alimentación y rendir al máximo en el entrenamiento. Es el 20% de los suplementos que te darán el 80% de resultados. Y bien amigos hasta aquí el video, de verdad espero les pueda servir para tener más claro todo el tema de la creatina. Espero estén muy bien, nos vemos.